¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo muy bien. El día de hoy grabando, sabadito, por lo tanto andamos pues un poco más sport. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez y el día de hoy pues vamos a hablar sobre mis favoritos de marzo y por qué no de una vez de abril. La verdad es que en marzo no subí videos sobre esto y pues el día de hoy quería juntar lo que es marzo y abril. Traigo para ustedes varias cositas que sé que les van a gustar, que les van a servir porque no nada más es de alimentación. De hecho de alimentación solamente tengo una, pero pues también es un poco de las cosas que a mí me gusta y que estoy usando actualmente. Como ustedes saben estuve fuera, me fui a Orlando, a Estados Unidos y compré algunas cositas que también ahorita les voy a compartir. Entonces vamos a empezar con los favoritos de marzo. Bueno, pues primeramente como les comenté estuve en Orlando, estuvimos yendo a los diferentes parques de Disney y pues la verdad es que era bien importante así como yo, mi esposo y mis hijos estar bien protegidos de los rayos del sol. Como sabemos tenemos que tener mucho cuidado y pues yo les quiero compartir el bloqueador solar que ocupo para todo el cuerpo, pero en específico también para mi cara. Este es la marca La Roche Posay, se llama Antelios 60 y es el que utilizo para mi cara. Siempre me lavo muy bien mi cara, me pongo mi crema o me pongo en ocasiones también aceite de vitamina E y posteriormente siempre la cubro con este bloqueador. Ahora no crean que yo fui a la tienda, lo encontré y ya ese fue el que compré. Este me lo recomendó mi dermatólogo y me ha funcionado muy bien. No me ha sacado granitos, no he tenido ningún tipo de reacción, por lo tanto este es el que yo les recomiendo. Lo venden en México, pero también lo venden en Estados Unidos, entonces bueno allá fue que de una vez pues me compré otro. Por otro lado, bueno ustedes saben que también pues hago ejercicio, hago pilates reformer y este tipo de ejercicio lo hacemos en una cama que tiene resistencia, tiene una especie de resortes. Hace unas dos, tres semanitas pues hice algún movimiento que sí como que me lastimó un poco mi cuello, ¿no? Seguramente no se estiré de más o algo así y pues me estuvo doliendo, ¿no? Necesitaba algo que me ayudara, traté, trato de evitar pues medicamentos lo más posible, pero pues encontré que tenía dentro de todas mis cositas que yo compro de doTERRA, no sé si a ustedes les gustan lo que son los aceites esenciales, pues que tenía lo que es la DEEP y esta se utiliza, o la DEEP BLUE, esta se utiliza, es una mezcla de aceites esenciales con DEEP BLUE y bueno, este es de doTERRA. Entonces, este tomé un poquito, huele además delicioso, me lo froté muy bien en mi mano, me hice masajito y la verdad es que me alivió muchísimo, además que se siente súper fresco. Así es que yo les recomiendo todo lo que son aceites esenciales, la verdad son maravillosos, quiero ponerme a estudiar un poco más sobre ellos para darles mis recomendaciones, cuáles son los que yo ocupo más, pero esta crema, créanme que funciona. ¿Cómo lo pueden adquirir? Pues simplemente pues yendo con una persona que esté dentro de doTERRA y de esa manera ustedes pueden pedirle los productos o ser parte de ella. Ahora, con lo que respecta al perfume que estoy usando, este perfume me lo regalaron en diciembre en un intercambio, creo que sí se los platiqué y no lo dejo de usar, me lo llevé al viaje, lo uso todos los días, me encanta. Este es de Dona Cara New York y es el Be Desired, es en forma de manzana, además, qué mejor, una manzana y pues la verdad es que huele delicioso, me lo pongo aquí, aquí, si acaso utilizo un poquito aquí en mis brazos. Si ustedes lo huelen se van a dar cuenta lo fresco y lo dulce que es, porque yo soy medio piqui para los perfumes, pero este me encantó. Ahora, con lo que respecta a desodorantes, también esto me lo han preguntado mucho, en México todavía no tenemos gran variedad de desodorantes clean que estén libres de químicos que nos puedan afectar, lo que sí les puedo recomendar, número uno, es que eviten utilizar antitranspirantes. Estos lo único que hacen es bloquear que nuestras glándulas sudoríparas no trabajen como deben, pues para no sudar obviamente, pero también hasta cierto punto no es bueno. Entonces, siempre busquen de preferencia utilizar desodorantes, no antitranspirantes. ¿Y cuál es la marca que a mí me gusta? Bueno, pues esta yo sí la compro en Estados Unidos, quien viva afuera, quien viva allá, pueden encontrarla en cualquier super, Walgreens, Target, ahí es donde la encuentran y es la marca Toms. Estos son dos, este es uno que es como para niñas, es Summer Fun y este es otro que es pues para mujeres, también está uno que no tiene olor, que puede ser para hombres. Y bueno, este es el que ocupamos prácticamente todos en mi casa. Así es que esta marca, muy recomendable, también hay pasta de dientes, me parece que hay otros productos y son totalmente clean. Ahora, otra comprita que hice ahora que estuve en Disney y prácticamente ya fue el último día, como no lo hice antes, pero bueno, lo encontré en Hollywood Studios. Bueno, saben que yo soy mega ultra fan de todo lo que son las tazas y los vasos y en especial me encantan las de Starbucks. Y bueno, cuando entré al Starbucks y me compré, bueno, la taza justamente del parque, porque sí también colecciono tazas, encontré estos vasos que saben que son mis favoritos. Yo tengo uno transparente, tengo uno de acero inoxidable, que también uso prácticamente diario y encontré este que tiene tal cual todos los parques de Disney. Ahí está el castillo, aquí tenemos a Mickey, tenemos un Dumbo, el castillito de Animal Kingdom, tenemos la bolita de Epcot, bueno, tenemos la torre del terror, ¿no? Que está en Hollywood Studios. Entonces me encantó porque es una forma pues de recordar este viaje tan lindo que hice con mi familia y pues qué mejor estarnos tomando nuestra agua. Es prácticamente un litro, lo encuentran prácticamente, bueno, este tipo de vaso lo encuentran prácticamente en cualquier Starbucks, no va a tener obviamente esto porque esto es solamente de Disney, pero pues es una forma muy buena, es un popote que es libre de BPA, es un vaso que es libre de BPA, lo pueden llevar en el coche, se lo pueden llevar a todos lados y yo de verdad que lo lleno unas tres o cuatro veces al día. Son más o menos dos litros, dos litros y medio, ¿no? Entonces este es otro de mis favoritos. Ahora, con lo que respecta a ya lo que es más bien peso, medidas y demás, pues la verdad es que este es un producto que ustedes saben que tengo a la venta en la tiendita de Anutricional, es mi tienda en línea. Por si no han ido, les dejo en la cajita de descripción la liga para que vayan y vean todos los productos que ahí tenemos, son totalmente limpios y pues además muy prácticos, son cosas que yo uso en la vida diaria. Y este es uno de ellos, es una cinta métrica que nos va a medir nuestra cintura, cadera, brazo, muslo, todo lo que ustedes quieran, porque acuérdense que aquí lo importante es no pesarse, sino medirse, cómo les va quedando la ropa, cómo se siente. Esta cinta lo que tiene de maravilloso es que también nos va a medir nuestro índice de masa corporal. Ustedes pueden simplemente meter en donde dice height o medida, van a poner su medida de estatura y después lo van a empatar con lo que sería su peso. De esta manera pueden utilizar el sistema métrico o el sistema imperial, así como también pueden poner kilos o pueden poner libras. Y de esa manera ustedes van a ver si se encuentran dentro del rango o no. Esta la tengo, como les digo, en la tiendita de Anutricional y me funciona muchísimo porque de esta manera podemos ir viendo todos nuestros avances, ¿no? Podemos medirnos, podemos checar la ropa y vamos a darnos cuenta de todo lo que hemos logrado. Y bueno, por último les cuento que también no se me hizo ir a Whole Foods en esta ocasión, pero bueno, en una pasadita que estuve en Target, que es una tienda en Estados Unidos, quien no lo sepa, pues sí pasé y chequé las barritas. Soy súper fan de las barritas, pero solamente si son orgánicas, si son naturales, pues qué mejor. Y también pues las que son ricas en proteína. Bien, encontré estas Lara Bars, que aquí están viendo, esta es la caja, de hecho ya está abierta, se van a dar cuenta, ¿no? Y estas son de cinco ingredientes. Esto también es importantísimo si ustedes van a comprar barritas, sobre todo en Estados Unidos, porque aquí en México no tenemos todavía tantas opciones. Busquen, por ejemplo, esta no tiene GMOs, que son organismos genéticamente modificados, es gluten free, es vegan y es dairy free. Eso quiere decir que tampoco tiene lácteos, así es que para mí quedó como anillo al dedo. Estas me encantaron porque, bueno, además que tienen un sabor muy rico, son totalmente clean. Ahora, ojo nada más siempre de checar sus ingredientes en la parte de atrás. Y aquí lo único que pues sí tenemos que tener un poco de cuidado es que tiene de carbohidratos 27 gramos. O sea, son dos carbohidratos en una barrita. Yo me las llevaba al parque, pues sí me comía a lo mejor la mitad en un momento, la otra mitad en otro momento, pero como caminamos tanto y estuvimos muy activos, pues la verdad es que aunque me salí un poquito de lo que normalmente como, y llegaba a comer, no les digo ciertas comidas que pues sí llegaban a ser procesadas, la verdad no hubo tanto problema. Entonces traten solamente de no comer más de dos carbohidratos por comida, esta barrita lo era. Así es que bueno, espero que les hayan gustado estos favoritos. Fue algo que pues sí me ha estado gustando mucho durante marzo, abril prácticamente. Si tienen alguna duda, si quieren saber sobre algo más en específico, por favor déjenmelo en sus comentarios. Ya les platiqué dónde fue que encontré todos los productos. De todas maneras, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción para que los vean. Muchas gracias. Los veo en un próximo programa la próxima semana. Que tengan un maravilloso fin de semana y les mando muchos besos. Saludos, no olviden aquí en el circulito, donde está mi carita, hacerle clic para suscribir. Y de este lado vamos a encontrar un video para que sigan viendo más sobre nutrición, alimentación limpia y control de peso. Bye bye.